Vamos al aeropuerto, usted. Vente para acá, perrita. ¿Qué no tienes que hacer, hermana? De verdad. ¿A dónde fuiste? ¿Qué viniste a presentar? ¿Qué vine a presentar, amiga? Ay, hola. ¡Uy! ¡Hórrale! ¡No manches! Sí, te lo convierta. Cuándole suerte. Vengo de conductora, vine a reemplazar a Andrea de Garreta, claro que sí, a mi hermana, claro que sí, tiene estudiantes de descansos, y vine a finalizar lo de la nueva telenovela que hoy no se lo deben de perder por a las 4 y media, no me hace el nombre. Eternamente amándonos. Eternamente amándonos. Sí, yo salgo al último. Sí, claro. ¿Qué pensabas? No te creas. No, de verdad, pues vengo saliendo del programa del día de hoy, como todos vieron. Y Marapaz, es súper divertida, súper padrísimo. Mira, vienen más. Aguas, Marapaz. Y pues hola. No manches, de verdad. Ay, no, mira. Es este, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama el... ¿Eddy? No, el chico. Ay, que la verdad, hermana, es que es maldita, vieja, lo agarro. Vas a verlo, maldita. No, de verdad, vine al programa de... Oye, ¿qué se siente que, pues, ya te estén tomando en cuenta para ese tipo de programas? Y que, pues, aunque tengas mucho hate, pues sigues demostrando con talento para lo que estás haciendo, ¿no? Pues sí, mira, esto ya son programaciones que uno tiene. De hecho, vengo, voy a regresar el día 9 con Wendy y la otra semana voy a otras televisores de aquí de Ciudad de México, la verdad. Pues muchas gracias a toda la gente porque la gente no es, la verdad. Y no me canso de decir. Y gracias a todos mis fans. Oye, ¿en algún momento tú pensaste llegar a hacer todo esto que estás realizando? No, amiga, la verdad no. Y mucho menos a conducir. Ay, se me está saliendo todo. Dije que me iba a decir... No se asuste. Es la esquizofrenia. ¿Cómo ven? Es que me contaron esas cosotas que traes. Ay, ahora resulta... ¿Quién cree que llegué un poco retardada? Pero la verdad estoy con toda la actitud. Estuve con toda la actitud. Bien boceada, bien cansada. La verdad ya no coman tanto. Cuiden su cuerpo. ¿Retardada o retrasada? No, retardada. Retrasada tú, maldita. ¡Ay, el micrófono! Retrasada tú, eres la verdad. Ay, no seas así, Eren, por favor. Ya quiéreme poquito. No, siempre se te aprecian. Yo quiero ser odiada como man, ¿eh? Hola. Ay, hola, hola. Se cae, yo le repito sola. Bueno, me paso después. Y porque también voy a una tienda. De hacer publicidad. Una tienda de ropa. Aquí mismo en Ciudad de México. Ay, qué buena onda. Oye, muy cariñosos los guapayazos, ¿verdad? Muy, muy, muy lindos los guapayazos. La ciudad católica. Super hermana, maní, José Necina del Mar. Todo el talento de Monterrey. Como ya cerramos la obra de teatro que se llamaba Contacones a Laberno. Gracias a toda la gente que se presentó este sábado pasado en el teatro Silvia Pinal. Ay, no, ya menos. Felicidades porque seguro firmaste tu contrato de exclusividad de hoy, ¿verdad? Eh, ya, ya. Ay, para que se desagusto. De verdad. Les mando un beso. Hay chismes online y todos los... Ay, este chismo online como... Ay, lo amo. De verdad. Porque lo que no sabe lo inventa. Vamos con el Siriany, ¿eh? No, saludos a Seriany. ¿Cómo? Seriany. A Seriany. A Seriany. A Seriany. Nomás un saludo a Seriany y a toda la gente que sigue chismes online. Ah, queremos saber tu opinión. ¿Qué opinión su de lo de LeGarreti y Eric? Ay, la verdad no opino. Ya son asuntos personales. No, o sea, a mí me lo han aplicado peor. ¿Por qué? Pero la verdad estoy con ellos. Ya sea bueno o sea malo, estoy con ellos. Porque yo también he sufrido infialidad, desamor y todo. A todos nos ha pasado. Eso sí, somos de monopageticas, pero no nos miramos nuestros defectos. Así que chismes online, apoyemos a nuestra querida Andrea LeGarreti. Sí, bueno, me pasó... Sí, no, que tengo un trabajo ahorita todavía. Les mando un beso y todo lo chico mamoná. Y si no se curan, recuerden que esto es muy pegriloso. Ay, sí. Sí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, de ese que me viene la más preciosa. Te mando un beso y todos los trucos. Y un video del tío. ¡Ah, muah! ¡Ay, sí, ustedes! ¡Adiós, hola, hola! Ya, hija, ya, por favor, vamos a subir. Al limousine, al limousine. Gracias, por favor.